Amigas, amigos, buenas y estupendas tardes para todas y todos ustedes, pues no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Constituido aquí, a mis espaldas, amigas, amigos, las nuevas instalaciones educativas de lo que vendrán a ser las escuelas que actualmente están en el centro de la ciudad de Pénjamo. La famosísima y emblemática Escuela del Estado, turnos matutino y despertino. Hay que recordarlo, los muchachitos que van a clases en la mañana es la Escuela del Estado Miguel Hidalgo, los que van en la tarde es la Escuela del Estado José María Morelos. Y pues ya a partir de mañana, 29 de agosto del año corriente 2024, estas instalaciones abrirán por primera vez sus puertas para recibir a todos los niños que estaban recibiendo clases allá en el centro de la ciudad. Esto es, ahí en la esquina conformada por las calles Morelos y Javier Méndez. Si mi memoria no me falla, estas instalaciones se empezaron a construir hace cosa de seis años. Un pleito legal por ahí entre la constructora encargada de la obra y el gobierno del Estado de Guanajuato detuvo y estuvo reteniendo en buena medida que estas instalaciones estuvieran listas en tiempo y forma. Recuerdo que en aquella ocasión, la Secretaría de Educación de Guanajuato solicitó el apoyo de los medios de comunicación de la región a efecto de llevar a cabo una campaña para concientizar a los padres de familia sobre los beneficios que traería esta nueva instalación. Cabe mencionar que en la escuela, el edificio de la escuela ubicado allá en la calle de Morelos y Javier Méndez, pues ya eran instalaciones un tanto cuanto obsoletas, ya muy viejas. Los niños, pues ya estaban muy comprimidos, aparte del tráfico vehicular y de peatones que se hacía en la zona, lo que motivó a las autoridades educativas a construir, pues, estas nuevas instalaciones. Quiero comentarles que recibimos el reporte ciudadano de esta noticia que les estoy dando. Varias madres de familia estuvieron presentes hoy con nosotros en las oficinas del Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato para manifestarnos, pues, que ya han sido oficialmente informadas por las autoridades escolares de que el día de mañana, jueves 29 de agosto, inician las clases aquí en las nuevas instalaciones. De igual modo, las madres de familia nos manifestaron una inquietud, una preocupación que tienen. ¿Cuál es esa preocupación que nos manifiestan? El medio de transporte hacia estas instalaciones. Estas instalaciones, amigas, amigos, se encuentran, voy a caminar para que ustedes puedan apreciarlo. En la parte baja de lo que es el fraccionamiento San José. Esto, donde estamos ahorita, es el frente. Gira un poquito hacia allá para que puedan apreciar qué tenemos enfrente de las instalaciones. Son sembradíos. Son sembradíos de maíz, de agave. Estaba al día, pues, todo esto. Aquí, pues, lógico, se va a requerir, pues, de presencia, de presencia policiaca, de autoridades, pues, que estén al pendiente, que estén vigilando, que no acontezcan situaciones desagradables entre los infantes y también los prácticamente adolescentes que van a venir a estas instalaciones. Pues, pues, vendrán niños desde primer grado hasta sexto grado de educación primaria a recibir esta instrucción. Y, pues, lógico, se tendrá que, pues, implementar algún operativo, algún plan de vigilancia para evitar cualquier confinación. Vuelvo a reiterarlo, la escuela prácticamente, pues, está en despoblado. En frente, reitero, pues, hay sembradíos de maíz, de agave y la parte de atrás, pues, también está prácticamente baldío. Hacia el oriente, también, perdón, hacia el sur, también está totalmente baldío. Hacia el norte, ustedes lo pueden apreciar, las instalaciones del fraccionamiento San José están todavía un poco retiradas. Pues, pues, sí, sí está en un tanto cuanto baldío, me entero. Pero, fuera de esta preocupación que me patentizaban hoy las madres de familia que nos visitaron, se encuentra también, amigas, amigos, el hecho de que, pues, para trasladarse hasta este sitio, habrá autobuses urbanos. A las afueras de la escuela, en el edificio viejo, se estuvieron colocando carteles, anunciándoles de que poco antes de que sea la hora de entrada, habrá transporte colectivo para los infantes y, desde luego, para las madres o padres de familia que tengan a bien, pues, acompañar a sus hijos, como lo acostumbran. Los hemos podido percatar nosotros, de una manera directa, como muchos padres de familia, muchas madres de familia, acompañan a sus hijos de donde viven hasta las instalaciones, donde hasta el día de hoy funcionaba la escuela del Estado en sus dos turnos. Bien, aquí, pues, con más seguridad que vendrán, vendrán a acompañar a sus hijos. Pero, la mala noticia, lo peor de esto, el pasaje, el transporte colectivo va a tener un costo. El costo es de ocho pesos por cada niño de venida y ocho pesos por cada niño de regreso. Y que, si se trata de un adulto, el costo será diez pesos de venida y diez pesos de ida. Al menos así interpretaron las madres de familia los avisos que colocaron a las afueras de la institución educativa, allá en la esquina de Morelos y Javier Méndez. Esto, sin duda, representa un fuerte golpe a la economía de las familias. Vámonos a un caso concreto. Un solo niño, un solo niño que tenga la necesidad de trasladarse hasta estas instalaciones, estará pagando ocho pesos de venida y ocho de regreso. Lo que implica dieciséis pesitos al día. Si esos dieciséis pesitos los multiplicamos por los cinco días de la semana, estamos hablando ya de, a ver, vamos a hacer la cuenta rápido, son ocho dieciséis por cinco, cinco por seis, ochenta pesos, ochenta pesos a la semana. ¿Cuánto significa al mes? Si hablamos de cuatro semanas, implica trescientos veinte pesos al mes. Si se trata de un solo niño que venga solito. ¿Qué sucede si son dos niños de una familia? Serían ya seiscientos cuarenta pesos al mes por el solo transporte desde el centro hasta aquí. Las paradas de los autobuses estarán ahí por la zona centro, en lo que son las orillas por ahí a un costadito del Oxxo, ahí en la calle Manuel Doblado, y habrá otro vehículo allá por la calle Ojo de Agua, varios vehículos. Pero reitero, la preocupación que las madres de familia me externan es esa, que pues será un duro golpe para sus economías, y si hablamos por evento, que vengan dos criaturitas acompañadas, por ejemplo, por la mamá, pues, ¿cómo les va a salir, amigas, amigos? Creo que ese tema, pues, no fue contemplado por las autoridades, y si fue contemplado, pues, para eso somos pueblo, para aguantar, para aguantar todo lo que venga. Siento, siento que aquí, a la Secretaría de Educación de Guanajuato, o a quien le haya competido, le competa, les faltó analizar ese tema, el tema del transporte hasta estas instalaciones. Que reitero, pues, si se trata de un solo niño, pues, son 320 pesos al mes, si se trata de dos niños, ya son 640, y si viene la mamá, pues, imagínense ustedes, y si hablamos de los raquíticos salarios, que la enorme mayoría de las y los penjamenses reciben, por su trabajo, por eventos maquiladoras, pues, ¿a dónde van a parar? Hay que analizarlo, hay que analizarlo bastante bien, y también, no sé, pues, buscarle un mecanismo que no venga a dañar, de esta manera, la economía de las familias penjamenses. Bien, es cierto, nuestras criaturas estarán en mejores condiciones, se le agradece al gobierno del estado, se le agradece a la Secretaría de Educación de Guanajuato, pero no se pensó en esa lesión tan tremenda que se le va a causar a la economía de las familias. Otra situación también que me externaban las madres de familia que nos hicieron el favor de visitarnos el día de hoy, las madres de familia que nos externaron sus preocupaciones, que nos externaron sus inquietudes, nos hablaban también de que la carretera de acceso que viene desde Pénjamo hasta la Comunidad de Magallanes está en pésimas condiciones y les asiste la razón. Ya en varias ocasiones les hemos reportado a ustedes, les hemos dado a conocer a través de videos en qué condiciones se encuentra esa carretera. Con muchos, muchísimos baches nos hemos podido percatar cómo en los últimos días es la propia sociedad civil la que anda colocándole tierrita a los baches a cambio de una gratificación. Gobierno del estado de Guanajuato y Presidencia Municipal de Pénjamo debieron de haber previsto esa situación, pero tal parece ser que la soslayaron y poco les importa que las familias, los niños, tengan un acceso de corojo. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí están, vuelvo a reiterarlo, es una institución educativa que se encuentra prácticamente alrededor puros baldíos. Se deberán de extremar, pues, principalmente acciones de vigilancia. El día de mañana no vayamos a tener un contratiempo y todo por no planear adecuadamente las cosas. Pues, amigas, amigos, vamos a estar muy al pendiente el día de mañana y los días subsecuentes, pues, para ver cómo se va solucionando toda esta situación. Lo que sí, creo que ya no tiene vuelta de hoja, es el daño a la economía familiar. Pues, quedamos de ustedes a sus respetables órdenes y les agradecemos, amigas, amigos, sus reportes, sus inquietudes, las visitas que nos hacen, los telefonemas que nos emiten y, pues, sobre todo, la confianza que tienen en suroeste de Guanajuato, en Maribel Camarillo Reyes y en su servidor para externarnos, pues, todas estas inquietudes y solicitarnos nuestra participación. Para eso estamos, porque el suroeste de Guanajuato son ustedes. Buenas tardes.